La primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hermanos, Bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarle su Evangelio en medio de una fuerte oposición. Es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el Evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien lo saben ustedes, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes ni las de nadie. Aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo, sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no sólo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Señor, tú me sondeas y me conoces. No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. Señor, tú me sondeas y me conoces. Evangelio según San Mateo Misericordia Misericordia Y también la fe Esto es lo que había que practicar Sin descuidar aquello ¡Oh, guías ciegos! Que coláis el mosquito Y os tragáis el camello ¡Ay, de vosotros! Vosotros escribas Y fariseos Hipócritas Purificáis por fuera la copa y plato Mas por dentro Están llenos de Rapiña E intemperancia ¡Fariseos ciegos! Primero limpia por dentro la copa y plato Para que también su exterior se purifique ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Porque! remontar